Tú fuiste el verbo en el principio Unigenito de Dios El misterio de tu gloria Revelado en tu amor Cuán hermoso su nombre es Cuán hermoso su nombre es El nombre de Jesús, mi Rey Cuán hermoso su nombre es Nada se iguala a Él Cuán hermoso su nombre es No hay otro nombre Dejaste el cielo por salvarme Me viniste a rescatar Mi transmisión, tu perdón a ser Nada nos separará Majestuoso su nombre es Majestuoso su nombre es El nombre de Jesús, mi Rey Majestuoso su nombre es Nada se iguala a Él Majestuoso su nombre es No hay otro nombre es La muerte venciste El pelo partiste La tumba vacía ahora está Los cielos declara Tu gloria proclama Resucitaste en majestad Inigualdad Inigualdad Incomparable Hoy y por siempre reinarás Tuyo es el reino Tuyo es la gloria Tuyo es el reino Tuyo es el reino CC por Antarctica Films Argentina